Miembros del ministerio Dios Provera fueron sorprendidos desde la madrugada de este miércoles cuando se enteraron que un grupo de hermanos de otra zona tomó posesión de la iglesia porque supuestamente el pastor Adolfo Santo Chávez Lezama donó o vendió el templo a sus espaldas. El pastor que teníamos de hace tiempo se fue y entregó la obra. ¿Quién es? Se llama Adolfo Santo Chávez Lezama. Se agarró por viajar, viajar, viajar y después vino a entregar la obra. O sea, lastimosamente la persona que donó el terreno, cuando él hizo el abogado lo puso a su nombre. Entonces ahora dice que él es dueño de la iglesia. El pastor. El pastor. Y piensa que incluso la quería vender a nosotros mismos, los miembros. Y como no se lo aceptamos, entonces Dios quiere buscar otros medios. Es lastimoso. ¿Sabe por qué? Porque nos hacemos llamar hijos de Dios. Porque si ellos quieren una obra, ¿verdad? Lo más indicado es que compren un terreno y que construyan. Así como a nosotros nos ha costado, nos ha costado esta obra a todos. A ver, la, esa que está ahí de camisita azul. Dice, ustedes son hijos de Dios, el hijo de Dios. Y se vinieron a meter en la madrugada rompiendo los candados. ¿Estás dando la razón a tus hermanos? ¿Los señalamientos que te están haciendo? Los afectados hacen un llamado al pastor, que desde hace un año no les da la cara, que se presente para resolver el problema. Los hermanos en la fe aseguran que el terreno fue donado para levantar la iglesia, que les cuesta sacrificio a toda la comunidad. Santifico que esto es lo que está en nosotros. Y no puede ser de que este enviado que mandó a Satanás a tomarse de una casa de oración, eso se va a cometer un pecado tan grande como el Señor. ¡Huelga! Si no se sale, ¡huelga! 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 ¡Gracias!